Pau, Pau, Pau Te traigo un puisi, te traigo sabor Dorme caña dulce, jugo de limón Pau, Pau, Pau Pau, Pau Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Guarda tus fundas Que Arroz La Garza te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente el mejor arroz dominicano Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal En su nueva presentación de Tetra Pak Agua Cristal Menos plástico, más vida Comparte Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones Hola, esto es Pau Radio Una programación de Rubén Lamarche y Micaela Tolentino Buen día señores Aquí tenemos a Miriam Rodríguez La fundadora de Funquipe Funquide, Fundación Kiss que hay en desarrollo Funquide Perfecto, que es un refugio para perros Entonces háblanos un ching de eso primero, doña Miriam Bueno, mire, nosotros tenemos una fundación constituida del 2014 Que nos dedicamos al rescate de animales Donde nosotros los perros maltratados y abandonados de las calles Los recogemos, los llevamos a las veterinarias Y tratamos de conseguirles un hogar Lamentablemente al ser perro un mestizo No tenemos las adopciones en la misma velocidad en que entran los animales al refugio Y tenemos un refugio con una capacidad ya al punto de explotar ¿Cuántos perros tienen actualmente? Tenemos 248 Porque recientemente hicimos una jornada en la feria ganadera Y habían 10 cachorritos que ya estaban esterilizados Pero estaban en tan malas condiciones Que yo decía que si los soltaba para la feria se iban a morir Y yo me los llevé Otra compañera mía también se llevó cuatro perras que tenían biómetros Pero la suerte fue llevárnoslos Porque lo que hemos vivido en estos días Después de esa jornada de esterilización en la feria ganadera Ha sido el horror Sí, háblanos un poco de lo que pasó Háblanos primero de la jornada, cómo se logró eso Bueno Entramos en el tema de lo que pasó Nosotros hicimos primero un triaje con la alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo Ya que por la limitación geográfica Se les impide al Distrito Nacional poder tener un albergue Porque molesta a los vecinos Ella preguntó que qué ella podía hacer para cumplir la ley Entonces nosotros le dijimos, bueno señora alcaldesa La única solución es la esterilización quirúrgica Y el saneamiento de los animales Iniciamos con tres jornadas que se hicieron aquí en los bomberos de la avenida Mella Abiertas totalmente Donde ahí esterilizamos 319 animales En tres jornadas Vacunamos casi 500 y pico de animales contra la quíntuple Y aparte de eso vacunamos contra la rabia más de 700 animales Entonces ella vio que sí resultaba Y que juntas de vecinos comenzaron a escribirle Para que ella llevara esas jornadas a los barrios Entonces firmamos un convenio Para que se hagan esas jornadas mensuales Pero ella fue a la feria ganadera y nos dijo Yo quiero que la primera jornada ahora De este grupo sea en la feria ganadera Yo vi demasiados animales en la feria Y quiero comenzar a reducir la población Porque la gente, ese es el zafacón Va y los vota Porque la feria ganadera no puede haber perros ni gatos Son un humano irresponsable Va y lo tira Nosotros esterilizamos Y devolvimos al entorno 87 saneados Más 4 que se llevó mi compañera Más 10 que me lleve yo Cuando nos, a la semana y pico Nosotros tenemos otra jornada en Honduras Con la junta de vecinos de Honduras Ahora vamos a tener una jornada En el ensanche de la fe En los bomberos de la Kennedy Del ensanche de la fe Y nos dicen Que de sábado para domingo Amanecieron casi todos los perros muertos Y los gatos Tenemos videos, tenemos pruebas Y los enterraron en un basurero Que ellos tienen lleno de estiércol Ahí apareció uno de los cadáveres Que nos los desenterraron Yo tengo el video De aquí voy yo para donde la magistrada de la fe Porque esto no puede seguir así El gobernador de la feria ganadera Tiene la costumbre De que cada vez que vienen actividades grandes en la feria Le da con los más Con los que no se pueden defender Con los perros Con los más pendejos Yo iba a decir Con los perros Pero él no vio Ni ve El basurero Que él tiene detrás ¿Cómo se llama el alcalde? El gobernador Es un coronel Apellido Martínez Pero el jefe del patronato Que es al que yo le estoy poniendo la denuncia Porque En derecho El administrador de un sitio Es el que tiene la responsabilidad Civil y penal De lo que pase ahí O sea Mi denuncia está puesta Contra el señor Tavares Taveras Que es el director del patronato nacional de ganaderos Yo hablé con él el sábado Que fue con la gente de Alicia Ortega Y se lo dije Le dije Usted tiene una denuncia Ella apuesta No, yo voy a investigar Le dije Bueno, usted hará lo que usted quiera Pero yo también estoy haciendo mis investigaciones Con la fiscalía Sí Y alguien va a tener que pagar Sabemos en qué va a acabar la investigación de él Si eso es un comportamiento repetido Sí, pero Yo he oído que han hecho eso Es acto criminal Porque aquí No es La persona que no entiende Lo que hicieron fue que envenenaron a todos esos perros Después De haber sido Después de la jornada De vacunación De esterilización De sanación Con los bomberos Se fue a la fundación Y entonces ellos decidieron Que iban a envenenar Envenenar a todos esos perros Bueno, pero Pero no importa Que hayan sido saneados Que haya sido después de la jornada O sea, lo que importa es que los mataron Que los perros Que son hechos recurrentes Que es un hecho recurrente Que es un hecho que es una costumbre Yo lo he oído He oído Ese De esos actos criminales En los últimos cinco años Ha habido Ha habido repeticiones De esos actos Entonces Hay que poner ¿Qué usted quiere que hagamos? Ponemos un refugio ahí No Eso es lo que se debería de hacer Ahí deberían Ahí hay terreno Bueno, pero precisamente En vez de tener el basurero Que yo les voy a pasar las imágenes Para que ustedes la puedan tener En vez de ellos tener ese basurero ahí Cientos de metros Miles de metros En basura Exacto Sí, sí, sí Podrían destinarlo A poder A poder Tener un albergue Pueden ponerlo Pueden poner el albergue Y pueden poner entrenadores de perros De esos Que van a esos albergues Para que entrenen a esos perros Para que sean guardiales Lo grande del caso Y lo que duele Es que ahí funciona El colegio médico veterinario Sí Y nunca ha esterilizado un perrito Lo que duele Que ahí también está La federación canina dominicana Y nunca Ha esterilizado un perrito De verdad Entonces Entidades que tienen que ver Con el tema animal Que se dediquen a eso Yo le dije al Al director de patronato Al presidente Le digo Hay personas Que agotamos ciclos Ese gobernador Que usted tiene Que tiene ya 40 años En esto Ya agotó su ciclo Porque la sociedad cambió Él no está allá En los tiempos de antes Donde era normal Y salud pública Salía a envenenar A los animales Ahora hay una ley Que los protege Y él Cubriéndose con un uniforme Está violando esa ley Pero va a tener consecuencias Porque yo lo voy a llevar Hasta las últimas No voy a hacer marcha Porque ya yo he visto Que en este país Las marchas no funcionan Ahora Yo voy a ir A todos los medios Uno por uno Para decirle Señor gobernador De la feria ganadera Usted es un asesino Porque ese veneno Que usted puso Una mosca Se lo lleva entre las patas Y se lo vende Se posa en un producto Que compra un ciudadano Y ese ciudadano Si no lo lava Se puede envenenar Por su irresponsabilidad Y por su maldad No es que puede pasar Porque puede pasar En una comida hecha No pero espérate También hay un restaurante Doña Miriam Ha dicho Ha dicho Cosas que yo no sabía Como tantas Que no sé Y es que ahí está En las instalaciones De la feria ganadera Está la federación canina Si no Y los veterinarios Eso El colegio Eso 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 a mi me cae Como una tonelada De ladrillos En la cabeza O sea Esa es la ironía Cósmica Isleña A la que estamos Sometidos aquí Eso demuestra Que somos Que nos miramos El ombligo Eso demuestra Los subdesarrollados Que estamos Que ahí esté La federación canina A metros de distancia Donde están envenenando Perros A mi me parece La ironía Más grande Del mundo Que ahí no haya Un lugar Un lugar Un centro de acopio Donde los Los irresponsables Ciudadanos Van a dejar Sus cachorros Sus perros Sus perros adultos Los van a abandonar allí Que no haya Un refugio Si está la federación canina Me parece una ironía Terrible Pero es peor Porque está el colegio Médico veterinario El colegio Médico veterinario La federación canina Entrena y eso Pero el colegio Médico veterinario Que la federación canina Donde hay tanto Terreno desperdiciado Ahí Donde hay tanto Terreno desperdiciado Hay un espacio Ahí que lo utilizaban Que hay Un rombo Para carreras De carros A control remoto Que cojan ese espacio De ahí Para hacer un refugio Para perros Que cojan ese espacio Pero que no se necesite Ese espacio Porque es que yo Le estoy diciendo Que yo tengo aquí O enséñale el video Del basurero Yo le tengo aquí Diablo Pero que Tienen ahí Botado Lleno de basurero Tan criminales Son los de la federación canina Como los de la Del colegio médico veterinario Del colegio médico veterinario Como el tabar Ese El dueño De la feria ganadera Porque así que se comportan Como dueños Diablo Qué criminales Y le molestan los perros Sí Y no le molesta eso Eso no le molesta Sí Eso no le molesta Esos son Cientos de miles de metros Yo te lo mando Para que ustedes lo tengan Cientos De basurero De agua negra De agua negra Un foco de contaminación Aquí en el medio De la ciudad Y donde se vende alimento Donde la gente Va y compra su carne Compra sus vegetales Pero también Hay un restaurante Sí Caro ahí Sí Porque ahí está el rancho Entonces El que va A comer al rancho Sabe que cualquier comida De esa Pudo haber sido posada Por una de esas mosca De esa cloaca Exacto Porque es una cloaca Sí Así es Entonces mi llamado A las personas es Vamos a hacer Con un ejemplo Vamos a dejar De ir a la feria ganadera Para obligar Al director Al director Del patronato Al presidente Del patronato A que cambie La manera De manejar Ese predio Tan grande Que se le dio En el 1968 Por decreto Por el presidente Joaquín Balaguer Hasta ahora Eso es un terreno Privado Es tierra de nadie Ni la alcaldesa Puede mandar ahí Para nosotros Hacer el operativo La alcaldesa Tuvo que hablar Con Conapropa Porque el patronato No nos prestó Sus salones Fue Conapropa Otra de las asociaciones Que funcionan ahí Que nos prestó Los salones Para nosotros Hacerlo ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es la gobernanza De la feria ganadera? Eso es como si fuera Una ONG Reciben fondos Del estado Pero también Los galpones Ellos los alquilan Exacto Y ellos reciben fondos Yo he oído que los alquilan Bastante caros Exacto Y ellos reciben fondos De todas las instalaciones Que están ahí Incluyendo la dirección De ganadería Que también está ahí Pero el pobre Molina No tiene nada que ver En eso Molina me llamó Aterrado Con lo que había pasado Sí O sea Dolido Porque él es una persona Que siempre ha apoyado Sí Entonces Que maten De una forma Tan cruel Porque el que envenena Nadie sabe Cómo es la muerte De un envenenamiento Solamente nosotros Los rescatistas Que hemos pasado por eso Porque eso no lo explican En el laboratorio De medicina forense Todos los órganos Nos lo enseñan Cómo se explotan Esa es la muerte Más horrible Mejor que hubieran Hecho un llamado A la alcaldía Y le hubieran dicho No No queremos que usted Haga un operativo De esterilización Es mayor Yo quiero que Yo quiero que ustedes Se lleven Los animales Pero entonces La responsabilidad De él es Que él tiene que entonces Poner cámaras Y vigilancia Apagada de su bolsillo Para evitar Que sigan abandonando Los animales ahí Porque si él tuviera Cámara Y tuviera vigilancia Y tuviera Y pagara Una seguridad privada Como eso Un predio privado Como él se llena la boca De decir A mí a mi patio Nadie me va a ir Metir un perro Ni a mi refugio tampoco Porque yo tengo Cámara por donde quiera Entonces eso es lo que Él tendría que hacer Pero no hay cámara Convenientemente Donde envenenan Los perros No hay cámara Y ahí yo tengo En el video Del perro en el basurero Que yo se los voy a mandar A ustedes Envenenado Donde dice Que le pusieron El veneno en el agua Y eso duele Porque estamos en el Ya estamos en el año 2022 ¿Qué puede pasar? O sea A mí me parece Un conundrum ¿Cómo se dice eso? Te lo puedo buscar Que yo sé Que yo sé La respuesta De ese conundrum No, no Porque es una figura Retórica Que estoy utilizando Y tú verás Para donde yo voy Un director De semejante Institución U organismo Privado Público Como sea Que envenena Perros No debería Entonces Estar en disposición De envenenar Vacas Y caballos Yo creo Que ese señor No tiene piedad Por el reino animal Ese señor Hubo una vez Una denuncia Pero yo no tengo Pruebas de eso De que a los caballos De paso fino En una feria anterior Le estaban poniendo Gile en la comida Oye O sea Pero yo no tengo Las pruebas Las pruebas yo tengo De los perros Que yo devolví vivos Y que no tan Y que yo fui a la feria Y los busqué Y no tan Esa prueba Sí yo tengo Yo tengo la prueba De un señor Que alquila motores Ahí Que nosotros Le devolvimos Una madre Con cuatro cachorritos Esterilizados Y vacunados Y él pudo salvar Uno solo Esas pruebas Yo tengo Y de esas Yo puedo hablar Sí Entonces A esa señor A ese señor Lo que le interesa Nada más Es el lucro Sí Y está pegado Esa teta Desde el 68 Entonces El gobernador Porque el El director Del patronato El presidente Del patronato El señor Taveras Se mostró Muy a la disposición De abrir Una investigación Entonces yo le dije La única investigación Que usted puede hacer Es remover Esa persona De su cargo Y ponérselo A disposición A la justicia Porque si no Es que va a salir Embarrado Jurídicamente Es usted Sí Porque lo que pasa Dentro de mi refugio Yo soy la responsable Exacto Entonces lo que pasa En su predio Aunque usted diga Que tiene Cuchumil metros cuadrados Esos son su problemas Usted fue Que quiso Que tuvieran Los cuchumil metros cuadrados Exacto Entonces Es que eso No es que eso Tierra de nadie Como él dice Y que eso Es abierto No Eso no es abierto Usted tiene que cerrarlo Y usted tiene que A las nueve de la noche Cuando eso se llena De delincuentes De prostitutas De drogas Y de todo Usted tiene que tener Una vigilancia ahí Porque así Un animal Que yo tenga Fino De paso fino Que cueste muchísimo dinero Cualquiera puede venir A hacer lo que sea Con ese animal Y usted no tiene consecuencias Claro que usted Usted tiene que tener Consecuencias de eso De todo lo que pase ahí Si Así es Y duele mucho Porque nosotros Duramos con los bomberos Tres días Agarrando animales Tres días Bueno Más El tiempo que duramos Con las esterilizaciones Operando Más de volverlos Contentos Al entorno Que tenemos los videos Que los subimos A las redes Que se veían El trabajo Que se estaba haciendo Ahí Primera vez Que una alcaldesa Decide Involucrarse En este tema Del país La primera alcaldesa Que se involucra Y le quieren venir A dañar el trabajo De esa manera Eso no vale Eso no se vale Así no En octubre En la feria ganadera Hay unos eventos Ecuestres Muy famosos Donde vienen Personalidades De muchas partes Del mundo Donde se venden Animales carísimos Donde hay exhibiciones De todo tipo Y normalmente Para esta fecha Siempre que comienzan Los envenenamientos Porque los envenenamientos Empezaron antes De nosotros Ir a esterilizarlos Ya habían envenenado Y usted va ahora mismo A la feria ganadera Y yo le voy a mandar El video De una persona Que fue El viernes Pasado Y fue a la feria ganadera Y ahí no hay un perro En la calle Dos o tres perritos En la calle Yo fui el sábado Yo no vi animales callejeros Entonces Duele Un señor Si tenía Sus animales Pero usted sabe Por qué lo tenía Porque los trancó Porque ya sabía Que iban a envenenar Y de esos Que habían trancado Encontré Que habían cuatro Que tenían el collarín Que fueron De los que nosotros Esterilizamos Porque todos tenían Un collarcito Mamey Que estaban Identificados De que ese animal No se iba a reproducir Estaba vacunado Y que no tenía Ningún problema De salud O sea Ya él iba a terminar Un ciclo de vida Pero el ciclo de vida No era una muerte Tan cruel Si Y tan rápida Porque entonces ¿Para qué pone A la alcaldesa Hacer esa inversión? ¿Por qué no Sentarse con ella Y decir Al pan pan Vino vino No queremos Callejero Aquí Sáquelo O decir la verdad O lo saca O lo envenenamos Si dicen Si dicen Lo envenenamos Saben que van a ir presos Porque la ley 248-12 Prohíbe el biocidio O sea Usted no puede Matar en República Dominicana Un animal que esté sano No puede Porque la ley Lo castiga Hasta con un año De prisión Y de 25 A 50 salario mínimo Entonces Tenemos que Buscarle consecuencias Porque ya está bueno En todos los barrios Esto es todos los días Que nosotros amanecemos Con notificaciones De que envenenaron Perros en Higüey De que envenenaron Animales allí De que envenenaron Perros allí Ahora tenemos Hay urbanizaciones Donde le molestan Los callejeros Pero lo que Lo que esas urbanizaciones No saben es Que esos son los callejeros Que le defienden Sus vehículos Que cuando llega Un ladrón A meterse A uno de su carro O a robarle Cualquier pieza Esos son los que Los alertan Y lo que Impiden Que se les acerquen En vez de Protegerlos Mejor traten De acercarse A la alcaldía Para que les Esterilice Esos animales Se los dejen saneados Junto con lo que Ustedes también tengan Y se hace Una labor muy bonita Y se dejan Que ellos terminen Su ciclo de vida Porque Holanda Y los países civilizados No terminaron Con sus callejeros Eliminándolos Ni recoligiéndolos Todos Fue con esterilizaciones Quirúrgicas Y usted va A Europa Y usted ve En tiendas Donde de noche Cuando hace frío Abren las puertas Para que los animales Duerman ahí dentro Pero nosotros Como usted dijo Estamos Muy atrasados Para esta conversación Doña Miriam Vamos a hablar De algo un poco Más positivo Díganos De las próximas jornadas De esterilización Que se van a hacer Bueno Las próximas jornadas De esterilización Van a ser coordinadas Con las juntas De vecinos La próxima Es el 23 Y el 24 En los bomberos De la Kennedy La próxima Creo que va Para Cristo Rey Va otra Para Ciudad Real El Luperón Vamos a ir A los barrios Excelente Vamos a trabajar Con las juntas De vecinos De los barrios Que son los afectados De los perros Callejeros Y ellos son Los que conocen Los de su entorno Fundaciones y rescatistas Le hago un llamado Para que Sigamos trabajando Como vamos haciendo Y que le dejemos Estas jornadas Que está haciendo La alcaldía A la gente común Y corriente Que no tiene acceso A precios especiales A veterinaria Como tenemos nosotros Y a que Estas jornadas Puedan llegar A donde La viejita Que la perrita Le salió preñada Y encondió Y pone la cajita Con los cachorritos Porque no lo puede mantener Entonces Vamos a dejar Que las jornadas Lleguen a ellos También Quiero que nos sigan En las redes sociales Arroba Quisqueyen Desarrollo Inc En Instagram Fundación Quisqueyen Desarrollo En Facebook Funquido En Twitter Y ahí tenemos Una rifa De un fabuloso terreno Que si ustedes entran Y ven El paraíso Que es que estamos rifando Señores Son 6.130 metros cuadrados En una loma Que el que hace una villa ahí No necesita Más nada Que nosotros No nos quedamos con eso Porque no tenemos el dinero Para construirlo El arquitecto nos dijo Doña Miriam Pero rífenlo Compren donde están Y el que se gane Con 2.000 pesos Imagínese Un boleto que cueste 2.000 pesos Que usted se gane 6.130 metros cuadrados Con tu título Es una ganga Y con eso Ustedes nos ayudan A nosotros A que nuestros perritos Ya tengan Su lugar fijo Donde ellos están Y sin tenerse Que mover de ahí Y en TikTok También usted tiene Sí Tenemos una cuenta En TikTok Arba Funquide Que está muy activa Me gusta ver eso Ahí vemos Como hacemos Nuestros cocinados Vemos los perros Comiendo Tuvimos que inventarnos Ahora una forma De ponerle la comida Que son unos tubos Como unos comederos Porque lamentablemente Ya son muchos Ya el pobre señor No puede estar Fregando 200 y pico De plato Todos los días No es justo Entonces Síganos en las redes Para donaciones También Apóyenlos Ahí están las cuentas De banco Pero sobre todo Les invito A que compren su boleto Ustedes nos mandan El número Que ustedes quieren Yo les tiro La foto del boleto Por imagen La voy poniendo En un archivero El boleto Tiene que estar sellado Si no está sellado Por la fundación No es válido También Le voy a mandar La foto De la imagen Ya que Este Terreno Nos los Donaron Gracias a una invitación Que nos hicieron A través de la Chaini Que es una Golden Retriever Cuya La dueña Del terreno La que nos los donó La adora Y a través de ella Nosotros llegamos A A A tener esta donación Y a poder Hacer este sueño Realidad Es el 25 de diciembre El día De la Navidad Con los cuatro últimos números De la Lotería Nacional Ya saben señores Entonces muchas gracias Doña Miriam Por venir Y hablar de este tema Que es un tema muy triste Pero a la vez Queremos Tener Inspiración Y Y fe De que vamos a Educarnos Y que vamos a cambiar Y vamos a entender Que un perro Es una vida Y que también Ellos tienen sentimientos Y que también Quieren mucho a nosotros Nos quieren mucho a nosotros Y nosotros somos Los que nos Los cuidamos a ellos Tenemos que entender eso Entonces este es el final De este bello programa Señores Esto es Bajo Radio Gracias Cuídense Y nos oímos pronto Si te gustó El contenido De nuestro corito Deja tu comentario Comparte Recuerda Darnos tu like Y activar tu campanita Para más notificaciones Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Ríe con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa A la silla Nunca tan contada Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Más solca Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Más solca de siempre Ahora con nueva imagen Guarda tus fundas Que Arroz La Garza Te trae una funda de premios Compra tu funda De Arroz La Garza En cualquier presentación Regístrate enviando Una foto del código Por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Ahora vamos a hidratarnos Con agua cristal En su nueva presentación De Tetra Pak Agua cristal Menos plástico Más vida Comparte Recuerda darnos tu like Y activar la campanita Para notificaciones Pero vamos a aplicar la campanita Necesitamos Que si no Percare